Y sí, ha llegado el momento, el bloque con nuestro especialista, con nuestro todólogo, hoy como historiador Rodolfo Ramírez Robles me acompaña, le damos la bienvenida. Buenas tardes Rodolfo, ¿cómo le va? ¿Cómo le va Pamela? Encantado, muy bien. Patricia. Patricia, Patricia. Todólogo me suena a podólogo, yo soy podólogo, no todólogo. Se ve que en algún momento hay un error de tipeo, yo soy historiador, soy licenciado en literatura, en artes plásticas y podólogo. O sea que posiblemente... Una linda combinación. Es lo que hago, me dedico a hacer eso durante toda mi vida. Claro, entonces me anotaron mal a mí la información. Sí, sí, el error de tipeo que pasa mucho, la gente le echa mucho la culpa a los errores de tipeo. En este caso es lo mismo. Alguien se equivocó. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué repercusiones hay en nuestro primer programa? Yo estoy muy contento, la gente me para en la calle, me dice cosas, me piropean. ¿Qué le dijeron? No, cosas ahí reproducidas. No, la verdad que muy bien, a nosotros nos ha ido muy bien. Sobre todo esa primera presentación suya. Muy contento que me inviten nuevamente, espero que el producto venda, porque yo estoy acá para vender solamente. Me han dicho que yo cubro muy buena plata para venir acá. ¿Tiene un caché? Sí, tengo un caché enorme que posiblemente lo aumente ahora porque tengo que comprar otro computador. Claro. No por ninguna otra cuestión. Se ve bastante sobria esa que tienes. Sobria, me gusta con la palabra sobria. Nada, nosotros habíamos empezado el programa pasado hablando un poco de la historia de La Rioja, empezando. La idea de la columna nuestra es que es una columna político, socio, económico, cultural. Y vamos a empezar de cero, vamos a empezar desde la fundación. Ya hablamos de Ramírez Velasco, de nuestro pueblo, Diaguita, que es un pueblo inclusivo porque se llaman Diaguita las mujeres y Dieguitos los varones. Claro. De su pueblo viene desde ahí. Había ya una distinción. Había una distinción inclusiva. Hablamos de la cuadrícula, de cómo estaba formada la cuadrícula de nuestra provincia, que lo primero que hizo Ramírez es formar la cuadrícula. Porque se ve que vienen con la cuadrícula ya formada. No es que, si no, no hubieran hecho cosas como la calle 20 de mayo, porque eso va por medio de un río. Se ve que ya venía la cuadrícula con el molde de otro lado, de Brasilia, ponele. Y la pusieron acá. Trajeron el molde y dijeron acá. Tienen un molde, lo ponen ahí, lo proyectan en la ciudad, algún tipo con un dron, alguna cosa, y no es todo igual para todos lados. Se ve que venía Ramírez con él. Eso nos ha creado, la fundación de Ramírez, a partir de su mala decisión, eso está en los libros, de que la fundó en un lugar equivocado, nos ha traído una serie de males, podríamos decir, como de carmas que venimos sufriendo socialmente. Viene desde esa época. Con los diaguitas y dieguitos no había problema, porque ellos se la arreglaban bien, ellos sabían dónde estaban, pero Ramírez Velasco, que era nuevito, un tipo recién bajó del barco, hasta que se engajó acá. Pero, por eso les digo que por ahí los males, este karma que viene de, por ejemplo, Ramírez Velasco se llama una de las avenidas más grandes que hay en la provincia, el conquistador. Los diaguitas se llama un pasaje que mide media cuadra, los oriundos de acá. Entonces ya venimos como desconociendo nuestros... Sus antecesores, sus ancestros, tienen un pasaje mientras que... Yo creo que esta provincia está como cargada de algunos determinados karmas, con muchísimas cosas buenas, pero algunas cosas que tenemos que retocar. La fiesta más importante, del santo más importante, de nuestro santo patrón de la Ryoja, se hace el día más caliente del año a las 12 del mediodía. Yo me imagino que Dios nos debe mirar desde arriba con cara de que la Habana volverá a ser el 31 de diciembre a las 12 del mediodía y la volvemos a hacer. Yo creo que deberíamos ya capacitar algunas cosas y decir, che, la cambiamos de fecha, estamos en la Ryoja, en la Ryoja hace mucho calor, la hagamos otro día por ahí. Yo digo que son como karmas que nos vamos cargando nosotros. Pero como que tenemos esa dosis en julio también. Sí, pero de julio es mucho más tranca, es mucho más tranca. Esta otra que la visita, el y yo alcalde con toda la ceremonia, es a las 12 del mediodía. La fuerte, fuerte. En el solsticio del peor sol de la vida, 52 grados, estamos ahí todos en la plaza rezando en la santa. Claro, y el santo que nos dice, esto lo puedo hacer que hagan cualquier cosa. Si hacen esto por acá, y bueno, desde ese lugar, hay una resistencia que le vamos a poner nosotros. Tenemos que hablar un poco con el Papa. Bien. ¿Usted piensa que nos va a atender? Sí, ha atendido cada uno. No sé qué probable que nos atienda. Volvemos a los karmas que tenemos nosotros. Estamos hablando de la cosa mala para después hablar de la cosa buena. Claro, y de la cosa como mística que tenemos que sanar. Sí, sí, sí. Exactamente que tenemos que sanar. Bien. El gente, la Rioja, ya se llama Rioja porque hay otra ciudad en España que se llama La Rioja. Y acá vienen así como medio cansados, lo que decíamos la otra semana, y se llama Ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja. Claro. Ese es un rebusque, parece el nombre de las alianzas políticas que están haciendo, quien se llama, uniríamos ahora por la Rioja porque somos todos unidos, más unidos que antes. Eso es un rebusque. Claro. Ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja. Imagínense un gentilicio para eso. Arranca, Ciudadanos de la... ya, ya, no puedes terminar más. El tipo de Jujuy se llama Jujeño, ya, carajo. El riojano no pueden ni nombrarnos. ¿El señor de dónde es? Yo soy Ciudadano de Todos los Santos de la Rioja Nidalgo. Claro, lo que hicieron va a ser distinto, pero terminamos siendo igual. Y, claro, le iba a decir la caga, pero no se puede decir hasta ahora porque estamos... Estás comiendo a la gente. Sí, sí, estamos comiendo a la gente. Está comiendo a la gente. Bueno, que esperen después del programa o que coman viéndonos. Sí, o que lo vean después por YouTube. Nosotros lo que tenemos preparado ahí de comida post-programa también es para la gente de la universidad. No hay ríos en la Rioja. No hay ríos. Los ríos que hay no están en los lugares donde está la gente. Están los ríos solos por un lado y la gente por el otro. Claro. Eso por ahí te crea un karma. Porque en general tampoco es que uno esperaba que esté el Támesis corriendo por el medio del coso. No, tenemos el Tajamar, que él viste que se toma su tiempo para que venga o no venga algo. Para salir. Entonces, en la capital de la Rioja, digamos, tenemos... Nosotros estamos viendo por ahí, la gente debe estar viendo algunas imágenes que tenemos de nuestra ciudad, de nuestro fundador, de la proyección de la ciudad, de la cuadrícula, las cosas que estábamos... Para ilustrar todo lo que usted me está diciendo, que tiene un fundamento teórico bárbaro, me imagino. Esto está todo comprobado. Claro. O sea, no hay certezas, certezas no hay porque nosotros somos revisionistas y una de las cosas que nos caracterizamos los revisionistas es que nos importa muy poco la historia. Sí. ¿Dónde has revisto? No, no. Sonos muy feos lo que dijimos. Sino que no importa. Encargamos de revisionar la historia. Claro. Acá en la Rioja mucha gente se llama Nicolás. Yo creo que eso es un... Uno se para en la plaza y grita, Nicolás, y se te dan vueltas cinco o seis. O sea, que hay cosas con... Y eso también aparte del santo. Y después de una determinada, podríamos decir, evangelización de otros lugares, de un criterio cultural distinto, hay mucha gente que se llama Brian también. Claro. Todavía no sale el santo, pero ya puede aparecer. Pero exactamente. Podemos ver el santo del Brian. Tuvimos un... El santo del Brian. Un dos veces presidente. Sí. No lo vamos a tomar... No es... Eso nos ha creado una carga. Eso nos ha creado una carga. Sí. ¿Qué otra provincia? ¿Tenir dos veces presidente? No, que yo sepa. ¿Qué otra provincia es tan especial como nosotros? No, no, ninguna. Nosotros tenemos Añapa, Aloja. Nosotros tenemos cosas acá... En la Rioja se da muy bien la bondiola. Se da muy bien. O sea, es una ciudad muy propicia para una serie de cosas que no la estamos teniendo de flotar del todo. Claro. Eso ya lo descubrió. Ya mire que todos lo acusan de haberla fundado en un lugar. El tipo ya sabía que acá era un lugar, una tierra que se prestaba para regarla, por ejemplo. Si hay algo que está bueno en nuestra tierra es para regarla. Sí. Para regarla con la ayuda de Diosito, por favor, que nos mande la lluvia. Porque con la manguera nos fundimos, ¿eh? O de impalar, de lo que a uno le queda más cómodo, que lo hay que regar. Bueno, vivimos, les decimos que no solo es mala. Nosotros tenemos mala. Es la tierra del vino, de la aceituna, de la zapé. Claro, usted me tiró todas las pálidas y me sigue tirando pálidas. No, 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 por eso le digo. No son solo pálidas. Nosotros somos tierra fértil, a eso me venía. Como una de las malas que no había río, pero es una tierra que si vos la llegás, crece lo que quieras. Crece bien, sí. En mi casa me crecía un quincho. Yo planto unos alamitos chiquitos junto a una cosa y cuando quería acordar, lo que tenía en el fondo de mi casa era un quincho. Se crece en cosas. Hay gente que le crece en casas gigantescas. Vos llegás a una casa del barrio Infantería y en un rato tenés una casa del olivo. O sea, esto es cuestión de ponerle... Esto es comprobable, todo lo que usted me dice es comprobable. Absolutamente, yo no tengo los documentos acá encima, pero yo... Parecen milagros. No, 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 son, la gente es muy trabajadora acá. O sea que uno le tiene que poner el énfasis que corresponde. Claro. La historia de la Rioja es muy rica. Sí. Nosotros la vamos a seguir explotando en el resto de los programas. Lo que queremos también es llegar a la actualidad más rápido, porque si imagínese que en dos programas todavía estamos en la fundación, no vamos a llegar nunca a la actualidad. Ahora igual fuimos por San Nicolás y los milagros de la Rioja, ¿no? No sé, me quiso contar algo del dos veces presidente, pero... No, si no, no, los dos veces presidente, porque los dos veces presidente lo tengo como parte de las malas, porque eso nos ha creado un karma. De que alguno dice, eh, hijo de... Tienes dos veces presidente. Y otra gente que le ha parecido muy bien y lo tomamos de ejemplo y tenemos en la Rioja, dentro de las cosas que inventamos nosotros, tenemos dos veces presidente. No que haya sido un invento que eso por ahí se puede malinterpretar. No que haya sido un invento que no se puede interpretar, sino que... Que nada, es... Es la Riojanidad. Es la Riojanidad. La Riojanidad en su máxima expresión. Y él es eso, es el Chacho, es Felipe, es Carlos, es... Es todo, es lo que refiere a mí. Claro, es Ricardo. Solo por... Claro, sigue con la lista y no termina mal. Pero son caudillos. Yo creo que la Rioja necesita... Es como que necesitamos un caudillo. No estamos... No podemos... No vamos a hacer nunca a Finlandia porque nosotros necesitamos a alguien de peso que nos mande, que no... Que no... Como que nos dicen caudillo y todos... Es la patriada que nos sale, ¿no? Sí, sí, es la patriada. Y acá nos ha salido Felipe... Felipe Albrecht. Dentro de lo contemporáneo. Es más nuevo esa cosa. Hablábamos el otro día de la cuadrícula. La Rioja es un lugar muy religioso. Es una provincia muy religiosa y la capital, que es lo que estábamos hablando originalmente, también es muy religiosa. Sí. En la cuadrícula original había catorce iglesias. Catorce. Sí. ¿En cuánto...? En cuatro cuadras. Cuatro cuadras y catorce iglesias, bien. Porque venían con el tema de todos los santos, que es lo que hemos dicho antes. Y como para que no hayan milagros, además. No, no, no. Todos iban dando por milagros. No eran tan milagrosos al principio porque los santos no tenían... Porque los santos tienen una cuestión, hablando, volviendo a la religiosidad, tenían, sobre todo antes, que no había muchas formas de comunicación, la falta de comunicación. Ahora la gente les puede dejar papelitos, les puede dejar cosas, les puede mandar WhatsApp, una cosa más directa. Claro. Pero el santo, como que el santo tiene poco marketing por él mismo, digamos. Yo la... Un ejemplo, la Virgen... No me acuerdo mucho. La Virgen de Lourdes. Creo que se le apareció a los pastorcitos en un descampado en medio del monte de Francia. Sí. Vos te tenés que aparecer en la cola del banco, en la quincenita, si sos virgen y querés que la gente... Porque si no tenés que... ¿Querés tener repercusiones? Claro. Porque si no tenés que... En la época del marketing, si no, hasta que los pastorcitos estos vengan. Te avisan, le creas. Vos tenés que aparecer de una forma más importante. Más importante. Y tirarte unos milagros. Volar un poco. Tirar algunos milagros. Volar un poco. La gente no creía que... Y las confusiones que creen. Yo tenía un tío que hacía pisangre y él creía que era milagroso. Por estas confusiones de que hay que llorar a sangre la Virgen, que no es un milagro andar médico. Andar médico. Porque hay cosas que te van a... Esto es peligroso. Son las confusiones que tenemos que... Es peligroso que las confusiones que tenemos con la religiosidad. Que es un tema que lo vamos a tocar puntualmente en un programa porque nosotros los... Yo soy muy respetuoso de nuestra... De la religión que nos mantiene nosotros. Que somos cristianos, católicos, a la puerta del orden del día, del séptimo día. Apostólicos. Ya me va a explicar muy bien de qué religión es. Vamos a tener un programa especial sobre la religión en general. Y me lo va a explicar en un próximo programa. Porque me imagino que hay un montón de material. Sí, ya se va a tener que ir. Yo lo lamento un montón. Yo también me tomo bien. ¿Quieres que la lleve? Vamos. Bueno. Vamos. Vamos a volver el próximo miércoles. Sí, sí, sí. Yo vengo el próximo miércoles. Me encanta charlar con nosotros. A mí también. Siempre me encanta porque aprendo algo nuevo. Vengo que me dice Roberto. Que está bien. Es más coloquial. Yo llamo Robert. Rodolfo. Rodolfo. ¿Qué me llamo Robert? Para mí... Yo me llamo Rodolfo Roberto Ramírez Roble. Bueno, Rodolfo Roberto Ramírez Roble. Se puede decir de las dos formas. No importa. Bueno. Muchísimas gracias por estar acá. Ha sido un placer tenerlo con nosotros. Sí, acá se para el estudio, les cuento. Viene Rodolfo Roberto Ramírez Robles y el estudio se para. Todo el equipo se pone a escuchar las cosas interesantísimas que nos viene a contar. Y que las vamos a tener en el próximo programa, el próximo miércoles a la una de la tarde. Vamos a estar de nuevo por esta pantalla. Mientras tanto, pueden vernos en nuestra página web www.unlartv.com.ar y en todas nuestras redes sociales. Síganos. Nos encuentran como Unlar TV. Nos vemos el próximo miércoles.